Música Mira, yo creo que uno de los objetivos más importantes, dos de los objetivos más importantes de la reforma financiera fue justamente ese, el promover un mejor y mayor acceso al crédito y el promover a través de la competencia también mejores características, atributos en la concesión de financiamiento. Y yo que está trabajando, en ese sentido me parece que el sector financiero en su conjunto, la banca muy en particular, con los niveles de capitalización y liquidez que tenemos, estamos más que nunca listos para ser ingrediente protagónico, activo, no de cualquier receta de expansión y desarrollo como el que estamos previendo. Yo que estamos listos para una mayor garantía en el otorgamiento del crédito. Y creemos que es más bien una continua comunicación con los clientes, que en buena medida la oferta está, y estoy hablando en términos generales, y que es más una confianza por el lado de la demanda de que es el crédito el instrumento adecuado para acceder a mayores capacidades productivas, actualizaciones tecnológicas. Las tasas no están a niveles inusualmente bajos en la historia reciente. Existe plazo. En ese sentido están las condiciones para un crecimiento mucho mejor de la participación de la banca en el financiamiento total. Yo creo que nos afecta la informalidad. La informalidad es tal vez uno de los obstáculos más importantes, de tal manera que sigues accediendo a un financiamiento comercial, más que específicamente al financiamiento bancario. La informalidad a la vez también produce estancamiento en las empresas porque limita el acceso a niveles de financiamiento que permita una expansión y un crecimiento concorde al éxito que estas empresas van teniendo conforme se van desarrollando. Yo creo que la informalidad es uno. Y el otro es la capacidad de encontrar acreditados viables que en ese contexto estén hoy pensando en una perspectiva de mediano y largo plazo a la luz de la perspectiva que tengan también del desarrollo económico en nuestro país, que lo vemos muy favorable. ¿Qué es lo que se ha crecido en el financiamiento? ¡Gracias!